Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Es un olor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar ¡Vengo a la madrugada! Yo te amé con mi locura y hasta me imaginé Que si tú no me quitabas, me iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión ya tengo y me siento feliz Olvidando las penas que nunca me sufro Ey, ya me sé que tú vives angustiado Desesperado, desesperado Ey, ya me sé que tú vives angustiado Desesperado, desesperado Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Es el dolor profundo, de tu valor azul Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te aguantan con temer Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparado Y al saberte muy triste y desamparado Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y como te quiero, mi amor Y vamos con las palmitas arriba, arriba, arriba Tres más cuatro Tres más cuatro Para ti corazón Para ti corazón Te quiero, bien sabes Ay, mi vida la dispones como vistes Al cabo, no tengo No tengo voluntad para ponerme Al cabo, no tengo No tengo voluntad para ponerme Ya ves cariño, así te quiero Ya ves mi miedo, que por ti muero Dale olvides, cariño mío Mi dulce vida Mi adoración Ay, dulce amorcito Tierno y bonito No me arranco Por otro amor Y vamos con las palmitas arriba, arriba, arriba Y vamos con las palmitas arriba, 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 arriba Pero no hay mal que por bien no vengas Ahora tengo otro querer que me quiere y me comprende El orgullo y validad se te liberan de ti Pues los dos sonidos de una perdición fatal Escuta lo que te digo ahora, si tienes un amor Quierelo y no te burles de él Si tienes un amor, quierelo y no te burles de él Y ahora sí, es el que me ayuda a cantarlo todo, sí Contigo, tres más cuatro, tres más cuatro Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón La edad que yo te quise longamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste con tu traición Es por eso que te ruego Ya no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias No me muestran todo lo que hagan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me pasé en tu presencia Déjame vivir tranquila Que cuando te miro Me hace recordar cualquier ayer Y aquel ayer Y aquel ayer Que fuimos tan felices Y aquel ayer Yours that you can't relate to me Gracias.